Dan Dadan superará a Jujutsu, Shikanoko fue tan decepcionante como dicen, el momento más perturbador de la industria, animes en decadencia, todo sobre la secuela de Jujutsu y mucho mucho más. Esto es Anime Extra, sección donde presentamos las cosas más random, XD e interesantes del mundo del anime. Así que sin más, comencemos. La caída del imperio romano, la crisis del 2008, yo durante mi última relación, a lo largo de la historia hemos visto cosas magníficas caer bajo. No soy de decir que el anime está en decadencia, pero algunos animes definen la decadencia, y estuve buscando esas series que, indiscutiblemente, solo fueron para abajo. Algunas en términos de historia, algunos en términos de animación, otras por ambos. Y encontré un tratado oficial en el que toda la comunidad otaku concluyó que las tres opciones aplican para The Promised Neverland. Dicen que mientras más altos estás, más rompebo les la caída, y no podría estar más de acuerdo. Pues, recuerdo haber estado viendo la segunda temporada mientras pensaba que le hicieron a mis muchachos. Otro ejemplo famoso sería Nanatsu, esa tampoco es que haya empezado muy arriba. Fairy Tail, que me encantó, hasta la Torre del Cielo. Tokyo Ghoul, cuyo anime pudo haber sido brutal si no se hubiera dedicado a escupirle al manga. Y el anime que me inspiró a hacer este video, Uzumaki, que empecé a ver con la esperanza de llevarme unos buenos sustos. Y terminé temblando de miedo por la animación que bajó en menos 100 en su segundo episodio. Es tan mala que hace que las adaptaciones anteriores de Junjiito parezcan buenas, lo cual es mucho decir, ya que también están horribles. Lo peor es que eso fue lo mejor que pudieron hacer luego de innumerables retrasos desde el 2019. Algo que la colombiana podría haber hecho mil veces mejor con un cafecito y media horita de su tiempo. Pueden dejar más ejemplos en los comentarios. Y aprovechando que ando tirando hate, o factos dependiendo de a quién le pregunten, vamos a poner fin a una de las mayores discusiones de estos últimos meses. Shiganoko, ¿realmente fue tan decepcionante? Algunos videos atrás estábamos acá hablando de este nuevo anime sobre una extraña chica ciervo, cuyo opening se había vuelto ridículamente viral. Las expectativas estaban altas y yo mismo pensé que sería uno de los mejores animes de la temporada, pero pasó desapercibido después de unos cuantos episodios. Tampoco es que haya sido particularmente malo, y aún así el internet se llenó de comentarios señalando que se trató de tremenda vendida de humo, pues los videos promocionales pintaban súper bien. Pese a que hasta Japón, las búsquedas relacionadas a la serie fueron cayendo después de su cuarto episodio. De nuevo, creo que también es un tema de que mientras más arriba está, peor es la caída, y pese a tratarse de una historia original, Shiganoko realmente prometía mucho. Yo lo vi y estuvo ok. En términos de comedia, pudo haber estado mucho mejor, así que puedo entender que otras personas no hayan aguantado más de un episodio estando sobrios. Tampoco quiero salir funado de este video, así que vamos a un tema un poco más tranquilo, ¿cuáles son los mejores ojos del anime? Obvio que no hay respeto objetiva, pero sí una encuesta bien interesante publicada en un portal japonés, donde más de 1.400 otakus votaron por sus favoritos. En el octavo lugar tenemos un clásico, Liluch de Kotjiz. Ese ojo no solo se ve fachero, sino que posee un poder que es clave, y uno de los hilos conductores centrales de la historia. A este le sigue Gintoki de Gintama, cuando se ponen modobadas, y Hinata de Naruto con su Byakugan, que en su momento me dejó sin palabras. En quinto lugar tenemos los ojos de Kurapika, parte central de su arco de personaje, así como el ojito de Gege no Kitaro. Ni el Sharingan ni el Rinnegan podrían quedarse atrás, así que el tercer lugar queda reservado para Sasuke de Naruto. Por cierto, y corréjame si estoy equivocado, pero creo que ese fue uno de los primeros animes en meter poderes directamente asociados a los ojos, los dojutsu, que forman parte de su estructura de poder. En segundo lugar está Ai de Oshinoko, cuyos ojos poseen un brillo hipnotizante, y como no, en primer lugar es ocupado por Gojo, que pueden parecer simples, pero son súper únicos. Con todo y eso, creo que faltaron un montón de ojos brutales, así que no duden en dejar algunos en los comentarios. Dado que el anime de Uzumaki falló en provocarme otra cosa más allá de lástima, toca celebrar el mes del terror centrándonos en cuál fue el momento más perturbador de la industria. Todo sucedió en el 2006, luego de que la emisión del cuarto episodio de Inukami, un anime medio popular de la época, fuera afectada por un cambio inesperado en los horarios. No estoy seguro de cómo fue la cosa, pero aparentemente hubo un retraso de más de una hora para dar paso a un campeonato mundial de tenis de mesa. Lo preocupante empieza cuando un fanático llevó su ira a otro nivel, enviando un paquete a la televisora TV Tokio con una carta de protesta y huesos humanos. Sabemos que, en ese entonces, las cosas no eran como ahora, y ese tipo de cambios sí podían provocar que te perdieras el episodio entero. Sin embargo, sigue siendo una locura y, aunque hicieron sus investigaciones, nunca se identificó al responsable. Los huesos eran reales y consistían en al menos 10 fragmentos de entre 3 a 4 centímetros. Además, parecían haber sido incinerados, por lo que tampoco se sabe a quién pertenecieron. Sé que pasé medio video tirándoles a Uzumaki, pero es porque esperé ese anime durante años. Y más que nadie, Junjiito merece una buena adaptación de sus obras. Por ahora, toca seguir repitiendo, lean el manga, el anime está mal adaptado. Sin embargo, para el siguiente tema, quiero hablar justamente de lo contrario. Esos animes que se las arreglaron para superar al material original. O esto, lo saqué de Reddit, donde la pregunta a los lectores fue qué animes recomendarían sobre su propio manga. Obviamente, son dos medios diferentes y, por lo general, suelen estar bastante equilibrados. Pero, no hay duda de que algunos animes se las han arreglado para aportar mucho más. La respuesta sencilla siempre es Kimetsu, por su animación. Sin embargo, algunas personas mencionaron cosas como Bochi The Rock y Ishigatsu wa Kimi no Uso, donde las bandas sonoras elevaron la serie a otro nivel. Hay unos como Kei-On, en los que el anime incorporó contenido que técnicamente cuenta como relleno, pero que fue tan bueno que no se siente de esa forma. Otro ejemplo recurrente fue Gintama, cuyo manga es buenísimo, pero la interpretación de los Seijus y todo lo que lograron transmitir sigue siendo mejor. Un anime que me sorprendió ver ahí fue Frieren, y, ahora que lo pienso, estoy de acuerdo, pues elevó la belleza de su historia. Ha pasado una semana entera desde el final de Jujutsu Kaisen, y creo que ya puedo responder una de las preguntas que más ha circulado al respecto. ¿Tendrá una secuela? La respuesta es no. Sin embargo, tiene sus letras pequeñas. Recordemos que todos los rumores sobre una secuela iniciaron cuando se anunció que el capítulo final llegaría de la mano de un anuncio muy importante. Eso sumado a que Gege dejó varios cabos sin atar. Sirvió como la mezcla perfecta para que varias personas creyeran que la secuela era una realidad. Como siempre, la gran revelación resultó no ser tan grande, tratándose de un mensaje para celebrar las 100 millones de copias en circulación y pocas tonterías más. A la par, Gege solo agradeció a los fans por su apoyo, comentando que en la próxima ocasión lo hará mejor. Créanme que con próxima no se refiere a más material para Jujutsu, pues en los últimos meses se lo vio bastante harto, lidiando con la tarea medio imposible de hacer algo decente con la jump respirándole en la nuca. Ahora que las cosas se han calmado, mi opinión sobre su conclusión mejoró en un 2%. Sigue siendo de mis shonen favoritos, con todo y que no me gustó el final, así que leanlo y saquen sus propias conclusiones. Después de todo, a su anime todavía le queda mucho por delante, pero parece que le ha llegado algo de competencia. Estoy hablando de Dandadang, que según muchas personas podría superar a Jujutsu. Parece que no soy el único que lo ve como una de las próximas grandes figuras del shonen. Sin embargo, algunos están yendo un poco más allá, asegurando que podría llevarse buena parte del fandom de Jujutsu, e incluso superar el impacto mundial que dicho anime ha tenido hasta ahora. Creo que es un poco innecesario compararlos, pero no hay nada más humano que relacionar cosas, y puedo ver por qué muchas personas hacen la asociación directa entre Dandadang y Jujutsu. Todavía es muy pronto para saber en qué parte de mi top se posicionaría. Sin embargo, yo sí creo que podría convertirse en un fenómeno, quizás no igual, pero similar a Kimetsu, Jujutsu y cualquier anime con un fandom verdaderamente masivo. El motivo es que, incluso teniendo su enfoque en el ocultismo y los extraterrestres, es una obra capaz de atraer a un público objetivo muy amplio. Mujeres, hombres, niños, adultos, espantaviejas, espantahombres, los animes que se vuelven masivos son aquellos capaces de ofrecer un poco de cada cosa. Además, se ve que el equipo de producción está haciendo un esfuerzo consciente en crear un impacto y lo están logrando. El problema es que, como ya dije en este video, a veces estas expectativas tan altas pueden resultar contraproducentes y hacer que la caída sea mayor. Bueno mi gente, eso ha sido todo por este video. No se olviden de compartir con sus amigos, la verdad es que nos ayudaría muchísimo. Así que, sin más, visitar y nos vemos.